Vamos a tener una jornada de encuentro, una mesa de debate realmente que ha convocado a los que les agradezco que hayan elegido Logroño para llevar a cabo este encuentro. La Federación de Empresarios para la Dependencia, que está su presidente, don Alberto Echevarría, y la Fundación Economía y Salud, don Alberto Jiménez, su presidente también, que son los que han organizado esta mesa para debatir sobre algunas cuestiones de un tema tan interesante y tan importante como es la dependencia, y yo diría el futuro de la dependencia en nuestro país. Es una normativa bastante nueva, proviene del año 2006, esta ley ha tenido una evolución rápida, ha presentado algunos problemas en esa evolución que hemos tenido que resolver en los últimos años, y yo creo que es un buen momento, en este momento, que se está saliendo de la crisis económica que hemos vivido, el poder poner sobre la mesa e ir planteando cómo debe ser el futuro de la dependencia, qué medidas se deben tomar para seguir garantizando un sistema de dependencia también sostenible, sostenible, adecuadamente financiado, y en el que la participación, como está siendo ya de los profesionales y de las empresas que se dedican a dar estos servicios tan profesionales, es algo indispensable para mantener sistemas de servicios sociales y de dependencia como el que podemos tener en La Rioja, que siendo un buen sistema, no por eso, y completo, no podemos dejar de preocuparnos de él y ir tomando cada día todas las medidas y contando con todos los colaboradores que tiene que tener un sistema como ese para atender a todos los ciudadanos que lo necesitan. Se han planteado últimamente algunas modificaciones sobre la ley de la dependencia y sus reglamentos, modificaciones que eran indispensables para garantizar la sostenibilidad de este sistema, como también lo fueron en ese momento las del sistema de salud, y bueno, pues yo voy a plantear sobre la mesa algunas cuestiones relacionadas con esas prestaciones y cómo entendemos que debe ser ese futuro de la dependencia, por lo menos hacia dónde deberíamos trabajar y para garantizar las prestaciones de dependencia, para hacerlas mejores, sobre todo, que nos parece fundamental y es lo que perseguía la ley, la ley de dependencia, es dar servicios a los ciudadanos, dar a los dependientes los servicios que necesitan, en cada caso que en esa línea estamos trabajando en La Rioja y seguro que ahí nos vamos a poner de acuerdo. Preguntarle, ya que lo tenemos aquí, ¿cuál es la situación de La Rioja? Vamos a ver, lo primero agradecer muy sinceramente al consejero que nos haya permitido realizar la coordinación de sociosanitaria y hablar sobre la ley de la dependencia que lo ha dicho muy bien y lo he expresado correctamente. Es una ley importantísima que da atención o debería dar atención a muchísimas personas con todos sus familiares y además es un sector de inversión y nosotros estamos cansados de decirlo, pero es que es cierto, no es un sector de puro gasto sino es un sector de inversión que genera empleos y además lo genera por ley y es el único sector en toda España que tenemos una normativa que nos obliga a cada dos usuarios, por ejemplo, que atendemos en un centro residencial a contratar a un trabajador. Tenemos inversión, generamos trabajo y además tenemos retornos positivos, pero sin embargo las cosas no se están haciendo bien. Tengo que reconocer cómo se están haciendo las cosas en La Rioja, por razonablemente bien. La Rioja lo está haciendo correctamente, ¿nos gustaría que fuera un poquito más allá? Sí, pero si lo comparamos con el resto de España podría estar entre los primeros lugares. Hay tres, cuatro autonomías actualmente en España que lo están haciendo razonablemente bien, por eso siempre es un placer venir a una autonomía de la cual no hay que darle un tirón de orejas, pero en el conjunto de España se está haciendo mal y francamente mal. De tal manera que es un sector que ha invertido 16.000 millones de euros en los últimos años, que actualmente está prestando atención a 800.000 personas y de empleo a 300.000 personas. Hablo solo del sector privado y sin embargo el sector está en quiebra, en franca, quiebra. En este caso no es ejemplo La Rioja, que vuelvo a repetir, lo está haciendo correctamente y es por donde se deberían ir fijando el resto de autonomías. Pero en el conjunto de España no hay servicios profesionales y se sigue sin apostar como se deberían apostar, que son los que generan inversión, los que crean puestos de trabajo y no hay financiación suficiente. Vamos a ver si en conjunto con La Rioja y él con sus compañeros de administración del mismo color, cuando hablemos de otros colores políticos a lo mejor sería más complicado, pero que lo tomen como modelo, que lo tomen como ejemplo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando 300.000 puestos de trabajo y más importante todavía, la atención a 800.000 personas que diariamente atendemos. O sea que el principal escollo es la financiación, podemos decir, para que el sistema mejore. Fundamental es la financiación, lógicamente. Hay que invertir, porque ya hemos dicho que no puede ser nunca excusa la crisis. Si estamos diciendo que por cada euro que invierta la administración tiene retornos positivos en el propio ejercicio fiscal y por lo tanto no genera déficit, sino está ayudando a paliar el déficit, habrá que financiarlo. Y después esto también es fundamental, encaminarlo hacia servicios profesionales. No podemos seguir tirando, sinceramente, tirando el dinero con la prestación en el entorno familiar, que no atiende a las personas correctamente, que es lo que la ley persigue, y además es un puro gasto. Eso sí que es un puro gasto. No solo una cuestión de más financiación, sino de esa financiación utilizarla adecuadamente. Con el mismo dinero se puede hacer más y mejor. ¿En la Rioja hay datos de cuántos empleos se genera? Ahora mismo me vas a disculpar. No era posible. Pero bueno, ya te digo, simplemente por cada dos usuarios que se están atendiendo, en residencia se queda un puesto de trabajo. Por cada seis horas de prestación de ayuda a domicilio se genera un puesto de trabajo. Se generan muchos puestos de trabajo. Yo agradecer igualmente al consejero y al gobierno de la Rioja que nos permita debatir y conocer la realidad de la situación de la dependencia como un componente más del sector de la salud. Estas mesas son muy interesantes porque permiten poder comparar lo que se está haciendo aquí con otras comunidades autónomas, de forma que podamos extraer aquellas conclusiones de lo mejor que se están haciendo, buscando la excelencia, algo absolutamente imprescindible si queremos mantener una calidad con unos ajustes presupuestarios importantes. Es la vía de la eficiencia, es la vía de la calidad, es la vía de la profesionalización lo que nos puede permitir incrementar los servicios, porque de esta manera lo hacemos eficiente. La vía del recorte es una vía equivocada porque lo que hoy te evitas lo gastarás mañana por otro lado y al final estamos perdiendo calidad. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, buenos días, bienvenidos a esta sexta mesa de debate, una mesa que a lo largo de la geografía española viene organizando la FED, la Asociación Empresarial de la Dependencia en colaboración con la Asociación de Economía y Salud. Quiero agradecer personalmente al consejero de Sanidad, la presencia en la mesa.